Un día más, otro episodio de Hitman... Bueno, eso fue muy rápido, algo que... ¡Puedo llegar! ¡Puedo llegar! ¡Sube! ¡Sube! ¡Hitman! No me la creo que... No, 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 no. No me la creo que este... ¡Qué desgraciado! ¡Epa, epa, epa! ¡El guardia está entrando! ¡El guardia está entrando y esto y esto! Algo me preocupa y es que los coches no se están moviendo. Por alguna razón los coches se han bugueado. ¡Avanza! ¡Por favor, no me veas, Franco! ¡Franco, Franco, Franco! ¡Franco! ¡El Franco me vio! ¡Avanza! ¡Sube! ¡Sube! Ahora sí. ¡Gipa! Creo que la distancia más corta es esta. Pero, Paco, ¿de dónde? ¿Eres? ¿Eres? ¿Qué eres? ¿Superman? Escuchen esto bien. Todos estos coches se detienen cuando atropellan a un soldado NPC. Lo que significa que esta es la misión más rota de todo el juego. Ignoren esto, por favor. Ignoren esto. Y así de fácil me escapo. Especialista. ¡Quince minutos en esta misión! ¿Cuál objetivo? ¿En qué punto de mira? ¿Cuál objetivo? ¿De qué me están hablando, Paco? El primer paso es desactivar esto sin que este guardia nos pide identificación. Así que hay que ir con cuidado. ¡Alto ahí! ¡Desgraciado! ¿Cómo nos viste? No debería haber nada ni nadie que nos impida entrar por esta entrada principal. Por favor. Y... No hay nadie. ¡Qué bueno! No hay nadie. No, 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 no. Adiós. ¡Zuquete! ¡Recarga, recarga la ballesta! ¡Recarga la ballesta! ¡Recarga la ballesta! Bien. ¡Nooo! ¡No! Casi Y ese ninja ¿Estos ninjas de dónde caen? Bueno, caen como moscas Para mí La katana para mí Desgraciado Este tendría que ser el último ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¿De dónde has salido? ¡No! También ¡No! Cállate Diana, un mes Mi objetivo Es hacer algo con el avión Pero debo calcular cada paso En este viejo y chirriante castillo Sí Me asusté ¿Qué? ¿Qué? Paco Ni siquiera es a Ryu Bien Bien Modo sigilo activado ¿Qué dice aquí? Eh... No sé ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Tú lo pediste No, no guardé No guardé No entre, no entre Que no entren ¡Que no entren! ¡Que no entren! ¡Estoy cambiándome! Ok, y esta puerta me... ¡Oh! ¡Ah! Podría entrar por acá ¡Ah! 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 Aquí hay un símbolo de interés Al parecer Aquí hay algo interesante Como Las cámaras de la ciudad ¡Qué imbécil soy! ¿Qué ha pasado, bros? ¡Hayamoto está huyendo! ¡Qué imbécil soy! Es que si yo veo un botón ¡Ey, ey! ¡Shh! Tranquilos, 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 tranquilos ¡Estaban bugueados! ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar aquí? Verás, señor Hayamoto Eh... ¡Chist! 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 y se supone que tengo que adivinar eso a ver sabes que me voy a divertir un momento con este don hay amato la katana toma bendito desgraciado agarro esto y adiós bueno señores yo me voy adiós 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 escapa escapa no así nos vamos quitando leches nos vamos quitando leches esquiva las balas esquiva todo esquiva y me escapó goodbye goodbye adiós soquetes como es que sólo he tenido cuatro disparos y eliminado a siete enemigos no tiene mucho sentido se rebugio la partida verdad lamentablemente ese es todo el tiempo que tengo para el día de hoy gracias por ver vídeo y si te gustó ya sabes qué hacer suscríbete al ganar